Ahora desde el punto de vista ético tenemos dos posturas importantes. La primera, pro, los que están a favor de la pena de muerte. ¿Por qué están a favor de la pena de muerte? Uno, el Estado se beneficia de esto porque sale más barato contratar la pena de muerte que meter más personas a las cárceles y tratar de rehabilitarlas porque es un programa largo, intensivo y es de mucha duración y costos. Por lo tanto, hay un bienestar para la mayoría de personas. Porque se termina con el problema. Pero las personas que están en contra dicen lo contrario. De que no, es una vida humana. ¿Y quién es capaz de decidir sobre una vida humana? Además, la rehabilitación indica que verdaderamente las personas pueden salir adelante y generarle ingresos al Estado. Pero no solo eso. El ser humano no es capaz de conocer a plenitud la verdad. Por lo tanto, estaríamos condenando a una persona sin realmente estar 100% seguros acerca sobre si es culpable o no. Otros incluso han dicho que las personas que solo las matan, para ellos el sufrimiento ya terminó. Mientras que es cuando hay un castigo, las personas tienen que sufrir y pagar por los crímenes o actos delictivos que cometieron. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Elegimos estar a favor del bienestar de todos, del bienestar de la persona? ¿O qué? La ética no nos puede decir eso. La ética no nos puede decir, hagan esto, o esto es bueno o esto es malo. Lo que nos dice es cómo se rigen las personas a partir de sus ideales y sus ideologías. Y a partir de eso, actuar. Comprender las dos posturas y ver cuáles de las dos nosotros tenemos la mayor relación. Y ver que al final, ¿qué es lo que nos conviene? ¡Gracias!